Yo quiero quitarte los panty ya Hoy te quiero Manita Tú me gustas de más A pesar de nuestra amistad Ese culo va a ser mío Vela que yo te lo digo Tú me pones a pensar En cómo quitarte los panty ya En cómo quitarte los panty ya Hoy te quiero ver Encima de mí, de mí, de mi cama Solo puedo imaginar Tú pidiéndome más Dándotelo duro, duro, duro más Duro, duro más Hoy te quiero ver Encima de mí, de mí, de mi cama Solo puedo imaginar Tú pidiéndome más Haciéndotelo duro, duro, duro más Duro, duro más Tú quieres seducirme esta noche, baby Aprovecha que estoy modo fácil Pero quiero que me suelte el pelo Me bese y luego me quite los panty Cuando estoy contigo te pones mal Taruño las palas te empiezo a besar Con tu mirada me invita a pecar Esta noche en tu fuego me quiero quemar Quiero romper contigo la cama Cama Eres mi obsesión, no aguanto la gana Mi cuerpo te llama Te llama Cuando estoy encima de ti me olvido que soy más Hoy te quiero ver Encima de mí, de mí, de mi cama Solo puedo imaginar Tú pidiéndome más Dándotelo duro, duro, duro más Duro, duro más Hoy te quiero ver Encima de mí, de mí, de mi cama Solo puedo imaginar Tú pidiéndome más Dándotelo duro, duro, duro más Duro, duro más Me encanta, no lo puedo evitar Quiero que me castigue si me porto mal Tu juguete se fue rebotando ese culo Y sé que lo quieres tomar Ya te quiero probar Pidiéndote duro no voy a quitarme En lo malo voy a involucrarte Papi conmigo tú vas a jockearte Hacemos escante Dejamos la mitad aparte Por la luz apagar Sale mintito a ni para casarte Baby yo sé Que quieres vivir el momento De nuevo lo sé De nuevo lo sé Tú me gustaste más Y a pesar de nuestra amistad Ese culo va a ser mío Vela que yo te lo digo Tú me pones a pensar En cómo quitarte los panty ya Y en cómo quitarte los panty ya Y ya Indie flow Adelante el emperador Junto a la diosa del género urbano Momentum Evolución mierda La máquina pensante, Askenax, el equipo de M2, el equipo de Modon, ALX, Double Dice Music, el mejor con los mejores, tu vestito sexual, es que a veces me ponen bellas y me endiablan. Gracias por ver el video.